7 Megajets Privados Lujosos de Millonarios Hola a todos y sean bienvenidos a un video más en The Top 5. El día de hoy vamos a hablar sobre los mejores jets privados que existen en el mercado. Si eres un apasionado de los viajes de lujo y te gusta conocer sobre los aviones exclusivos, has llegado al lugar indicado. En este video vamos a explorar 7 Megajets Privados Lujosos de Millonarios. El primer jet que vamos a destacar es el Iñage 1000. Este increíble avión fabricado por Embraer es sinónimo de elegancia y sofisticación. Cuenta con capacidad para transportar hasta 19 pasajeros. El Iñage ofrece una experiencia de vuelo inigualable. Su interior lujosamente diseñado cuenta con una amplia sala de estar, dormitorio privado y hasta un baño con ducha. Imagínate disfrutar de todo el confort y lujo mientras paseas por el cielo. El jet privado tiene un precio base de poco menos de 50 millones de euros. Y por si te lo preguntas, ya se han vendido más de 20 unidades. Pasemos ahora al de South Falcon 10X. Este jet privado es una auténtica joya de la aviación. Con su diseño aerodinámico y una impresionante velocidad máxima, el Falcon 10X te llevará a tu destino rápidamente y con estilo. Su cabina espaciosa y moderna está equipada con los últimos avances tecnológicos y ofrece comodidades de primera clase. La aeronave podrá completar rutas como Nueva York a Shanghái, Los Ángeles a Sydney, Hong Kong a Nueva York o París a Santiago. Todas sin escalas. Además del sistema de filtración de la cabina proporciona 100% aire puro, junto con una cabina que es al menos tan silencioso como la del Falcon 8X. El new Falcon 10X tiene un precio inicial de 75 millones. Y por el precio de este jet privado, es capaz de volar 7.500 millas náuticas, es decir, 13.900 kilómetros. Continuemos nuestra lista con el de South Falcon 900 LX. Otro avión de renombre de la industria de la aviación ejecutiva. Con una larga trayectoria de excelencia, los aviones Falcon son conocidos por su rendimiento excepcional y su elegante diseño. Estos jets ofrecen una combinación perfecta de velocidad, alcance y comodidad. El Falcon 900 LX cuenta con una cabina refinada que responde a las necesidades de cualquier viajero de negocios. Cada detalle ha sido considerado para mejorar el confort, la comodidad y la conectividad. La tecnología acústica avanzada hace de esta cabina la más silenciosa de la serie 900. Con tres áreas de salón separadas, los pasajeros pueden trabajar, relajarse, con una buena comida y luego retirarse a dormir. ¿Cuánto cuesta comprar un de South Falcon 900 LX? Los precios oscilan entre 9 millones y 300 millones de dólares y actualmente hay 14 a la venta. Ahora pasemos al Gulfstream G700. Con su impresionante alcance de vuelo y capacidad para hasta 19 pasajeros, el G700 redefine los estándares de la aviación ejecutiva. Su interior cuidadosamente diseñado ofrece un espacio personalizado y lujoso para cada pasajero, desde una sala de conferencias hasta un área de entretenimiento. El G700 tiene todo lo que necesitas para disfrutar de un viaje inolvidable. Uno de los multimillonarios propietarios del Gulfstream es Elon Musk. Suele viajar bastante, por lo que en 2015 encargó a Gulfstream Aerospace la construcción de un jet a la medida, que fue entregado un año más tarde. El modelo elegido con todas las comodidades era el Gulfstream G650ER, cuyo precio en este momento ronda los 70 millones de dólares. Y así se ve por dentro. Cuenta con motores Rolls-Royce Pro 700 de gran eficiencia y empuje, y una cabina de vuelo con la plataforma Symmetry Flight Deck, cual incorpora palanques laterales de control activo, pantallas táctiles intuitivas y nuevos sistemas de gestión de vuelo. Ahora hablemos del Bombardier Global 7500. Este jet privado cuenta con una cabina espaciosa y elegante. El Global 7500 ofrece una de las experiencias de vuelo única. Su alcance de vuelo ultra largo te permitirá recorrer distancias impresionantes sin escalas mientras te relajas en su interior. Con los mejores acabados y detalles de lujo, ¿qué te harán sentir como si estuvieras en una mansión? Hablando de su interior, se ha tenido en cuenta cada detalle para garantizar que el vuelo sea lo más cómodo posible. En primer lugar, el Global 7500 cuenta con un ala que es una maravilla tecnológica, que no solo les dará a los pilotos el máximo control sobre la aeronave, sino que también brindará el viaje más suave posible. Toda la tecnología implementada en esta aeronave hará que te sientas más relajado durante los vuelos. Si queremos hablar de su precio, hay que tener en cuenta muchos factores, ya que muchos de los modelos son personalizados y su costo puede variar. Sin embargo, el precio inicial es a partir de los 75 millones de dólares. No podíamos pasar por alto en esta lista al Gulfstream G550. Este jet privado ha sido durante mucho tiempo uno de los favoritos de los viajeros de élite. Con una combinación perfecta de rendimiento, versatilidad y lujo, el G550 ofrece un viaje excepcional. El jet es muy eficiente con el uso del espacio. Tiene una longitud total de cabina de 15.27 metros y puede albergar hasta 8 pasajeros. A pesar del tiempo que el G550 ha estado en servicio, todavía cuenta con toda la tecnología moderna que uno espera de un jet privado. Todos los asientos cuentan con una pantalla de audiovisual personal, y la configuración de cabina se puede controlar a través de la aplicación de teléfono inteligente. El Gulfstream G550 tiene un nuevo precio de lista de 62 millones de dólares. Y finalmente, pero no menos importante, tenemos al Bombardier Challenger 8000. Este jet privado es conocido por su capacidad de adaptación y rendimiento excepcional. Con una amplia variedad de opciones de configuración de cabina, el Challenger se puede adaptar a las necesidades y preferencias individuales de cada propietario. El avión tiene capacidad para 12 personas, con un impresionante espacio para las piernas para cada una de ellas. Este impresionante avión aún no está a la venta. Su entrada en servicio es a partir del 2025. Cuenta con una sala de conferencias y oficina a bordo. Este avión despegará para emprender un viaje de 14.000 kilómetros sin paradas. Podrás disfrutar de las comodidades que toda una suite te puede ofrecer, pero en el aire. Según Bombardier, cada avión tiene un precio de 78 millones de dólares. Sin duda, son naves impresionantes, que solo unos cuantos son capaces de disfrutar. Te invito a echar un vistazo a nuestro más reciente video en el canal. No olvides suscribirte y nos vemos en el siguiente video. ¡Suscríbete!